¿Qué es David Eisenberg? ¿Qué es David Eisenberg? De líderes mexicanos Y quizá por eso nos encontramos últimamente Pero bueno, ¿qué recomendación O qué receta de cocina nos puedes dar Para Que una producción fotográfica Salga bien? Si eres un fotógrafo, si eres un productor De visual, etc Y vas a tomarle una fotografía A un personaje importante Ya sea un rockstar, un celebrity Un político ¿Qué hacer? ¿Qué le dirías tú a las? ¿Cuáles son los pasos más importantes de qué hacer? Paso número uno, ¿qué tendría que hacer? Yo siento que es como todo Cuando vas a sentar a comer Ahorita estamos en un lugar fantástico de comer Necesitas entender qué quieres comer Y nosotros necesitamos entender Qué es el dato de esa persona que estamos buscando Mi interés, como siempre Es si llegamos Y ver en realidad Cómo piensan esas personas Y controlar la situación Porque Toda la gente Quiero poner fotos bonitas Para su mamá Ese es su 15 minutos de fama La mamá está feliz Pero nosotros siempre estamos buscando Quién es esa persona real No su posición de poder Entonces es como controlar Como la situación, ¿no? Sí Y entramos y buscamos la situación Que funcione por nosotros O periodistas Y depende de la revista Qué tono queremos presentar al público Paso número dos ¿Qué más harías tú? Es importante Si es una mujer Que estamos más física Más física en la cosa Que tiene confianza Que yo voy a ser gentil con ella Y enseñar las cosas bellas Quién es el personaje Es como seducirla Si fuera una mujer Sí, seducirla Cien por ciento Y si es un hombre Como Ser cuates Ser cuates Que estamos en la misma idea Hablando de la familia Hablando de los deportes Cosas más frívolas Porque los hombres Somos mucho más sencillos Bueno, ¿y qué más? Paso número tres o cuatro O los que sigan Y tres mucho es Es que ellos sienten Que yo voy a ayudar a ellos En su quince minutos de fama Que no estoy buscando Algo que es Negativo de su personaje Que los vas a hacer ver Bien, ¿no? Que los vas a hacer lucir bien Y va a ser una buena experiencia Más que nada Muchos tienen muchas Muchas malas experiencias De fotografía Y de prensa Pero conmigo Es una experiencia única ¿Algo más que le quiera recomendar A la gente Que está produciendo Un Pues ya sea Una sesión fotográfica Algo con algún Una personalidad importante O sea Vaya Que tenga una Un carácter importante En cuanto al Al hecho Y la experiencia Yo siento que es importante Dos cosas Primero Ellos saben Cuando hablas la verdad Y ellos quieren hablar Sobre cosas interesantes De su vida No de su negocio Y lo importante Es que Necesitas matarlo Con amor y pasión En ese momento Ellos sienten Esa vibra Y las fotos Van a salir poco a poco Con este herramienta Algo más que quieres Abreganar David Eisenberg Siempre es importante Tener un buen equipo Como Jacobo Que tenemos más De once años Trabajando juntos Con el feo De relaciones públicas Gracias 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 por ver el video.